Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia Centroamérica por CB24, un espacio en donde le llevaremos la información más importante y destacada de los últimos días en Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y estoy lista para informarle. Así comenzamos. Y un informe del Observatorio de Violencia, la organización con mayor credibilidad en temas de criminalidad, reveló que hay 98 municipios en Honduras en los cuales no se ha registrado ninguna muerte violenta en lo que llevamos del 2017. A pesar de esto, ciudades como Tegucigalpa siguen siendo de las más inseguras del mundo. Según el informe, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Lempira y La Paz son los departamentos con menores índices de violencia en lo que va del año. Para el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, las Fuerzas Armadas jugaron un papel importante en los avances en la reducción de los homicidios. Es un resultado muy importante el que tenemos hoy. Imagínense llegar casi a los 50, un poquito cercano a los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes y venir de 86. Es impresionante en poco tiempo. Eso tiene que ver con la contribución de Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Eso nos da la razón porque antes se debatía en el proceso electoral pasado si era conveniente o no que Fuerzas Armadas participara en tareas de seguridad. Yo siempre sostuve la tesis que sí, hoy tenemos los resultados. Para también evidenciarle al pueblo hondureño cómo fue que logramos esto y que no vuelva a ocurrir los errores del pasado que nos llevaron a esta tragedia tan lamentable. Esos 98 municipios que no reportan muertes violentas a lo largo y ancho del territorio Catracho representan apenas el 33% de los 298 municipios de este país centroamericano. Sobre este tema, la directora del Observatorio para la Violencia, Middocta Yestas, confirmó que la unión en el departamento Olancho y San Antonio del Norte en el departamento de La Paz son algunos de los municipios con cero homicidios en lo que va de este año. Además, el mandatario Hernández adelantó que harán una revisión de aquellos lugares donde aún hay cierta concentración de homicidios. Y la reducción del estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, que a solo seis meses de extensión para los haitianos que viven en los Estados Unidos ha sido recortado por las autoridades norteamericanas, ha encendido las alarmas también de otras comunidades que gozan de este mismo beneficio, como es el caso de los inmigrantes de Honduras, quienes exhortan al gobierno de Estados Unidos a mantener los 18 meses habituales en la renovación. Julio Padilla es obrero y trabaja desde bien temprano todos los días limpiando escombros en un edificio en construcción localizado en Miami. Es uno de los 70 mil inmigrantes hondureños amparados por el estatus de protección temporal y teme que el beneficio sea revocado o reducido. Que si nos dieran la oportunidad de poder estar un poco más en este país, pues estamos generando ingresos. Este obrero vive junto a su esposa y cuatro hijos. No quiere regresar a su país por temor a la violencia y a la delincuencia organizada. Allá no se puede ni tener negocio porque también le ponen una cuota mensual que uno tiene que pagarla, si no, lo matan. Y entonces si me voy de aquí, ¿de qué voy a vivir? Estos inmigrantes insisten en una extensión más prolongada del TPS hondureño y es que en cada renovación deben cancelar un monto superior a 400 dólares por cada permiso de trabajo solicitado. Aunque el plazo se vence en noviembre para conocer el destino de esta medida temporal, los activistas hondureños ya empezaron a organizarse para exhortar a las autoridades en Washington sobre la urgencia que les acosa, como señala Francisco Portillo, director de la Organización Hondureña Integrada. Hay mucho miedo, hay incertidumbre. En esta situación confiamos en Dios de que a raíz de todas las actividades que vamos a hacer y todo esto a cabildeo, pues logremos una nueva extensión al TPS. Si nos da lo mismo que le dieron a los hermanos haitianos seis meses, entonces esto significa que hay que irse preparando y regresar al país y eso es preocupante realmente. José Pernalete, José América, Miami. Entre tanto, la canciller hondureña María Dolores Agüero dijo que la solicitud de una nueva ampliación del estatus de protección temporal, también conocido como TPS, será formalizada por Honduras ante las autoridades de Estados Unidos el próximo mes de julio. En una rueda de prensa, la titular de Exteriores indicó que Honduras solicitará la decimocuarta ampliación por otros 18 meses del TPS, que beneficia a más de 56 mil hondureños. El TPS es un programa temporal que el gobierno de Estados Unidos ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales y conflictos civiles. Y para los hondureños está vigente desde 1998 tras el huracán Mitch, que azotó ese año Centroamérica. Y las autoridades guatemaltecas concluyeron la medición de los límites territoriales entre Ichihuan y Tajumulco, dos municipios del departamento suroccidental de San Marcos que se enfrentaban desde 1933. Esta histórica medición milimétrica comenzó el pasado 24 de mayo para marcar los límites territoriales entre Ichihuan y Tajumulco enfrentados por falta de demarcación desde 1933 y apoyados por militares que tomaron el control de esos poblados del departamento suroccidental de San Marcos. También participaron agentes de la Policía Nacional Civil y la observancia de la Procuraduría de Derechos Humanos y todos delimitaron 11 kilómetros de longitud. Esta fue una medición histórica sin presidentes que pues sin duda marca un hito en la historia de Guatemala. Seguimos el CB24 en este espacio es Noticias Centroamérica. Les contamos ahora el caso Odebrecht pica y se extiende. La investigación por pago de sobornos se extiende a 12 países de América Latina y África. En el caso de Panamá la Fiscalía General confirmó que hasta al momento hay 36 imputados. En rueda de prensa la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, aseguró que el número de imputados por los sobornos de la constructora Odebrecht ha ascendido de 17 a 36 personas, aunque no reveló nuevos nombres. Tenemos a 36 personas procesadas, de las cuales hay 22 panameños, hay 13 de nacionalidad brasileña y un ciudadano de nacionalidad norteamericana. Porcel explicó que ninguno de los imputados está detenido, como sí ocurre en otros países de la región, porque hay varios habeas corpus sin resolver. E hizo un llamado para que esta situación se solucione lo más pronto posible. A los jueces que por favor las acciones de habeas corpus, entre las que se destacan unas que datan del 25 de enero del año 2017, que por favor se resuelvan, así como dos acciones de amparo de garantías constitucionales que aún no se resuelven. Según la procuradora, desde que se iniciaron las investigaciones en 2015, el Ministerio Público ha retenido 56 millones de dólares en distintas cuentas de Suiza, Andorra y Panamá. En estos momentos en la República de Panamá se adelantan 24 investigaciones que guardan relación con proyectos realizados por la empresa Odebrecht y subsidiarias. En los periodos de gobierno que va de 2004, 2009, 2009, 2014 y las obras que se han licitado en este gobierno. La procuradora admitió que no descarta en un futuro ampliar las investigaciones a empresas que hayan colaborado con la multinacional en Panamá. La trama de corrupción de Odebrecht se investiga en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora. Seguimos en Panamá. Allí el presidente Juan Carlos Varela sancionó esta semana la nueva ley electoral con la que busca poner fin al clientelismo político y hacer más transparente el financiamiento de campañas. Las reformas a la ley electoral en Panamá ponen freno a las campañas políticas adelantadas. Solo se podrá hacer proselitismo desde 60 días antes de la elección general y 45 días antes de las elecciones primarias de las agrupaciones políticas. La antigua ley era abierta y dejaba la posibilidad de hacer campaña entre una elección y otra. Ahora está prohibido recorridos de precandidatos y avisos publicitarios. La sociedad civil, diputados, abogados, y gremios consideran que son tímidas las reformas actualmente sancionadas porque no resuelven el problema de fondo que, según ellos, es el financiamiento privado a los candidatos. Los medios de comunicación no podrán donar tiempo ni espacio a ningún partido o candidato como tampoco lo podrán hacer los partidos, candidatos o terceras personas directa o indirectamente según el nuevo Código Electoral. También el Código prohíbe a precandidatos o candidatos participar en actos o inauguraciones de obras públicas construidas con fondos públicos. Se establece un tope de financiamiento de 10 millones de dólares para los candidatos presidenciales. La nueva ley electoral de Panamá acoge las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y se espera que en las próximas semanas los magistrados del Tribunal Electoral preparen el reglamento de ley para certificar cómo se aplicarán estas reformas. Y el pasado lunes falleció el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien fue despedido por familiares y amigos en una ceremonia íntima y sin honores. Sin honores de Estado fue despedido el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega. El gobierno de Panamá informó que los honores de Estado póstumo se otorgan a quienes hayan ejercido la presidencia de la República y Manuel Antonio Noriega fue un presidente de facto e inconstitucional. Es por esto que el ex hombre fuerte de Panamá, muerto el lunes a los 83 años, fue despedido con una ceremonia fúnebre celebrada en una empresa de servicios crematorios a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Noriega gobernó Panamá con puño de hierro entre 1983 y 1989. Fue reconocido agente de la CIA especializado en operaciones de contrainteligencia y sus detractores le acusaban de participar en el tráfico de drogas y en el contrabando de armas. Noriega fue derrocado en 1989 por una cruente invasión de tropas de Estados Unidos. Pasó más de 20 años preso en ese país y en Francia por narcotráfico y lavado de dinero. Finalmente fue extraditado a Panamá por Francia el 11 de diciembre del 2011 y recluido en una cárcel cercana a la ciudad capital. Para purgar así más de 60 años de prisión por la muerte del militar opositor Moisés Giroldi y por la llamada masacre de Albrook en 1989 cuando murieron nueve militares que intentaron derrocarlo. Allí permaneció hasta el pasado 28 de enero cuando le fue aprobado un arresto domiciliario para prepararse para la operación de la que nunca se recuperó. El pasado 27 de enero por primera y única vez ante un juez en su país proclamó su inocencia de los cargos de asesinato por los que fue condenado y juró por Dios que no tuvo nada que ver con la muerte de ninguna persona. Al extictador le sobreviven su esposa e hijas. Y tras el fallecimiento de Noriega pues el presidente Juan Carlos Varela aseguró que inicia una nueva etapa en Panamá. Cambiamos de tema y les contamos ahora que en el 2015 aumentó la cifra de afectados por desnutrición infantil en el departamento guatemalteco de Chiquimula en el corredor seco centroamericano. Un flagelo que acosa a cientos de niños en Guatemala. Ante la escasez de precipitaciones que se agudizó en 2015 con el actual fenómeno del niño, Guatemala padeció una emergencia humanitaria con 3,5 millones de afectados. En respuesta, UNICEF y FAO apoyan al gobierno en el establecimiento del sistema alimentario y el fortalecimiento en la capacidad de resistir de las familias afectadas en los municipios de Jalapa y Chiquimula. Gracias a los esfuerzos del año anterior consiguieron rebajar el número de niños con desnutrición en 867 casos, pero la problemática continúa, pues las mujeres gestantes o los recién nacidos carecen del estado nutricional adecuado, impidiendo que más adelante se desarrollen completamente, como advierte el médico Vinicio Osorio. No es exclusivamente el hecho de haber nacido desnutrida, sino que es todo el círculo que engloba la desnutrición, que son los aspectos económicos, religiosos, culturales, disponibilidad de trabajo y en fin, todo esto. A base de tortillas de maíz, los niños apenas consumen entre 300 y 400 calorías, muy lejos de las 1.290 que necesitan. Esto le aportan al niño una cantidad alta de carbohidratos, pero muy poca de lo que es proteína, lo que lo lleva a tener un proceso de desnutrición que se le denomina cuachorcor o sugar baby, o niño de azúcar. Para evitar que esto continúe, UNICEF apoya de manera especial el consumo de agua segura, el saneamiento del hogar y la promoción de la higiene en estas comunidades. Últimos minutos en Es Noticia Centroamérica para contarles que Costa Rica y Nicaragua se volverán a encontrar en la Corte Internacional de Justicia por el conflicto de delimitación fronteriza marítima y terrestre, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Por medio de un comunicado, el principal órgano judicial de la ONU informó que los dos países se volverán a enfrentar en este tribunal del 3 al 13 de julio en audiencias públicas y orales. La Corte, con sede en la localidad de La Haya, en Países Bajos, celebrará audiencias sobre el caso de delimitación en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, así como sobre la frontera terrestre en la parte norte en Isla Portillos. El tribunal se unió a los procedimientos por una orden fechada el pasado 2 de febrero, lo que le permitirá abordar de manera simultánea la totalidad de los diferentes asuntos interrelacionados presentados por los dos países. En la misma misiva, este tribunal de Naciones Unidas indicó que estarán incluidas las cuestiones de hecho o ley que son comunes en las disputas presentadas. Según el calendario de comparecencias diseñado por la Corte, entre el 3 y el 4 de julio le corresponderá a Costa Rica iniciar las declaraciones, en tanto que a Nicaragua le tocará el 6 y 7 de ese mes. Acto seguido, volverá a tomar la palabra Costa Rica el 10 de julio y Nicaragua el 13 de ese mes. Recordemos que en febrero del 2016 Costa Rica demandó a Nicaragua por una invasión a su territorio y en febrero la Corte Internacional de Justicia le dio el trámite. Y un estudio realizado por la consultora Cantar World Panel para conocer las tendencias de consumo de la generación Z, les cuenta pues que la primera generación que creció completamente con internet revela nuevos estándares de consumo en el hogar y actitudes hacia marcas y publicidad. Veamos. Nacida en un entorno cargado de tecnología y en un mundo de aplicaciones y recursos, la generación Z es astuta y autosuficiente, consciente de los riesgos, cuidadosos de su privacidad y de la información en línea. Este grupo humano comprende a los nacidos de 1998 en adelante, es decir, personas que a la fecha tienen 19 años o menos. En la población mundial llega ya al 26%, es decir, una cuarta parte de la población está en este rango de edad, entre los 0 y 19 años. Y pues en el caso de Centroamérica esto es aún más, estamos llegando al 32%, o sea, somos una población aún más joven en donde hay pues más personas que se denominan centenials o generación Z. Estos son los principales resultados del estudio realizado por Cantar World Panel para conocer las tendencias y hábitos de compra de la generación Z en Latinoamérica, incluyendo la región centroamericana. Como consumidores, la generación Z se mueve entre un mundo en línea y fuera de línea, de comunicación más amplia e interactiva, en hogares que gastan más en compras pero tienen presupuestos definidos y siguen marcas que conocen o lideran sus segmentos. Pues precisamente tiene que ver con que son hogares que gastan más, por eso le llamamos bigger purchases, son hogares que tienen compras más grandes, llevan más categorías cada vez que van al punto de venta. Y esto lo hacen porque pues se abastecen más, compran más en la misión de compra de despensa, es decir, planifican más sus compras. En Costa Rica, el número de internautas que acceden a internet a través de un teléfono de pantalla táctil es de 82%, superando el acceso por medio de computadores de escritorio y portátiles, que solo es de un 26%. Eso no significa que los medios tradicionales hayan sido abandonados. Aún un 97% de la población accede a videos offline. Es la generación que nosotros conocemos ya como la generación conectada, son la generación que nacieron ya verdaderamente en la era del internet, han crecido ya con smartphones, con conectividad permanente, con lo cual pues sí es una generación pues diferente, ¿verdad? A millennials o a generación X. La generación Z se vincula más con marcas que son capaces de presentar historias y mensajes reales con los que se sienten identificados con base en sus necesidades. Se sienten inspirados por mensajes que les hagan pensar que ellos son los protagonistas y motores de su futuro. Y en los deportes, el futbolista argentino Pablo Migorance se ha enterado casi de casualidad que el equipo guatemalteco de fútbol municipal rescindió su contrato. Aún así, luchando por su futuro fuera o dentro de Guatemala, el balompié argentino aboga por una unión de futbolistas que mejore la situación de este deporte en Guatemala. Primero que en la federación haya gente que sepa de fútbol, porque según tengo entendido son todos políticos que no tienen ni idea de fútbol. Ahora se va a postular a alguien que sabe de fútbol, que lo tuve de compañero, que no voy a decir nombre, pero se va a postular de él y bueno, necesita gente que sepa de fútbol, gente que sepa de fútbol fundamentalmente y después que haya jugado al fútbol, eso es fundamental. Al estar sorprendido por FIFA es imposible crecer. Si no solucionan eso, es imposible. Acá en Municipal yo estaba muy bien, salimos campeón, mejor imposible, pero bueno, te dan estos tumbo la vida que por algo pasan las cosas. La verdad que a mí lo que me sorprende mucho es el crecimiento de Costa Rica. Costa Rica me está sorprendiendo muchísimo. Las juveniles de Honduras también están creciendo mucho y al estar en Guatemala y ver que crecen todo alrededor y Guatemala en vez de crecer, decrece, porque al estar sorprendido y volvemos siempre lo mismo. Están en continuo, es lo mismo lo dijeron la federación de jugadores de acá, dijo que peor que esto de Guatemala no puede estar. Bueno, vamos a despedir. Lamentablemente llegamos al punto final de esta entrega informativa. Recuerde www.cb24.tv y todas nuestras plataformas digitales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Allí estamos para que usted interactúe con nosotros, se informe y nos informe. Ha sido un placer haberles acompañado. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!